Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, no los escuchaba. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, hola. Ok, empecemos, empecemos, empecemos. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Qué estuvimos practicando anoche? ¿Quién me cuente? Bueno, yo estuve viendo esos, pues, los nombres posesivos. Ok, muy bien. A mí me dificulta entender cuándo tengo que poner my y cuánto tengo que poner la otra, que no sé cómo se pronuncia, no recuerdo. Ok. Me confunde, me confunde. Yo estoy haciendo los ejercicios de ahí y sí quisiera que me quede bien claro cuál es la diferencia. ¿Cómo no? Muy bien, Elisa. Ese es el primer punto que vamos a ver en este momento. ¿Dónde te va a llegar a ese punto en la plataforma? Cuéntenme. Yo voy por el 4.10. Ok. Muy bien, muy bien. Roxanita, welcome. Hola, buenas noches. Hello, good evening. Muy bien. Vamos a ver entonces. Comenzamos. Tenemos acá, miren, hacer una recordadita de lo que hicimos el día de ayer. Teníamos, al inicio dijimos que tenemos un grupo de pronombres. Un pronombre es una palabrita que sustituye a un nombre. Entonces, teníamos los pronombres personales, ¿verdad? I, you, he, she, ya lo sabemos, los hemos estado ocupando. Ahora, nos habíamos trasladado a los possessive adjectives, que son palabras que deben combinarse con el objeto del cual estamos haciendo referencia. Es decir, que van juntas. Es decir, usted dice, my shirt. Usted no puede decir solamente my. Usted dice, my shirt. Ahí lo ocupa. Your book. His pillow. Her dog. Y así sucesivamente. Cada uno corresponde a un sujeto, ¿verdad? Entonces, usted lo usa para expresar pertenencia. Pero tiene que ser unido, el adjetivo posesivo, con el objeto, ¿verdad? De su pertenencia. Estábamos bien hasta aquí. Estuvimos también practicando al respecto. Hicimos este ejercicio. Ustedes lo hicieron en parejas. Ahora, este día vamos a entrar a este tema, el tema que nos estaba mencionando Elisa. Tenemos, miren, vamos despacio. A possessive pronoun, ya son los nuevos, estos. Possessive pronoun. Replaces, sustituye, reemplaza a la combinación de un possessive adjective y un noun. Quiere decir que si usted tiene my shirt, usted va a eliminar las dos palabritas y la va a sustituir solamente por el possessive pronoun mine. Y entonces usted dice, my shirt is green. Pero aquí usted dice, the shirt is mine. Ya no la repite, ya no menciona el objeto. Y esto es simplemente para evitar que se escuche repetitivo. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos, This book is my book, not your book. Hemos repetido la palabra book tres veces en la misma oración. Entonces suena repetitivo. Vamos a ver ahora cómo sustituimos my book y your book solamente con el possessive pronoun. Y nos queda, this book is mine, not yours. En toda la oración estamos hablando del mismo objeto, del mismo libro. Aquí, cuando decimos mine, estamos diciendo my book. Y cuando decimos yours, en realidad estamos diciendo your book. Pero ya no repetimos la misma palabra. Para eso es que los utilizamos. Veamos cómo nos queda entonces. Vamos a ver. Decíamos que con el possessive adjective necesitamos la combinación. Tenemos acá la combinación. Estamos hablando de un perrito, dijimos, o de un gatito, o de un elefante, de un animalito. Su hueso, ¿verdad? Our bird. Your house. Y teníamos their car. Aquí sí lo decimos, su carro, su casa, ¿verdad? Porque solamente decir su no nos dice mayor, no nos da mayor información. Entonces, así es como ocupamos el possessive adjective. Ahora, vamos a sustituirlo. Lo importante aquí es que como esto es un pronombre, usted sustituye al objeto. Ya no lo repite. Entonces, the shirt is mine, ¿verdad? La camisa es mía. Ya no la repito. Yours. Mire, aquí le agregamos la S y no ocupamos apóstrofe. The book is yours. ¿Ok? The pillow is his. Aquí en his, estamos sustituyendo his pillow. Vamos a ver acá. The dog is hers. En este estamos sustituyendo her dog. Porque si no diríamos, the dog is her dog. Es, es, es redundante, ¿verdad? Entonces, the dog is hers. Ahora, con el possessive adjective, it's, tenemos acá la excepción. Que no tenemos un possessive pronoun para este contexto. Entonces, no usamos esta estructura. Mantenemos esta únicamente. ¿Ok? Nos vamos acá. The bird is ours. The bird is ours. Y luego volvemos a yours. The house is yours. Y volvemos aquí a theirs. The car is theirs. ¿Ok? ¿Ok, Cher? Sí, dígame. Pero si queremos decir, los guayos, como en la primera, donde dice, their car is slow. Pero si queremos decir en la otra parte, también, the car is slow is their. O como si quisiéramos pasar esa palabra y ponerle el adjetivo. No, ahí, ahí, fíjese que, lo que sucede es que en cada una, usted está expresando como una idea, ¿verdad? Their car is slow. Aquí está hablando usted de su car, del carro de ello, ¿verdad? Estando esta característica. Aquí usted lo que está haciendo es expresando pertenencia. Usted solamente dice, el carro es de ellos. Lo que puede hacer únicamente es ubicar el adjetivo antes del nombre. Y usted puede decir, the slow car is theirs. El carro, pero ahí está haciendo referencia, el carro que es lento es el de ellos, vean. The slow car is theirs. Ah, yeah. ¿Ya? Ok. Muy bien. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. Para los otros. Lo mismo sería para los otros. Teníamos que decir, the big house is yours. Yes, the big house is yours. Así mismo. Así es, Elisa. Muy bien. Muy bien. ¿Se acuerdan que eso fue también lo que dijimos anoche, ¿verdad? Que por eso es que estos se llaman possessive adjectives porque van adelante del nombre y ahí es el lugar de los adjetivos. Entonces, aquí está el nombre. Si usted le va a agregar un adjetivo, va a ser aquí, antes. Antes del nombre. Ahí es el lugar de ellos. Ok. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. Yes. ¿Yes? Ok. ¿Tenemos alguna pregunta o podemos pasar al ejercicio en este momento? Pasamos al ejercicio. Ok. Veamos entonces. Vamos a ver entonces. Tenemos acá, mire, le voy a regalar unos 30 segunditos para que veamos. Vamos a usar únicamente possessive pronouns. Quiere decir que los que vamos a usar son estos. Los últimos que hemos visto. Ahora bien, perdón, ¿querían tomar una fotito de esta? ¿La tomaron? Sí. ¿Sí ya la tienen? Para que les sirva como referencia. Ok. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Se salta. Ahora, estamos acá, mire, y vamos a utilizar possessive pronouns. Tenemos acá el pronombre personal como una referencia, ¿verdad? Para ver cuál vamos a utilizar acá. Entonces, les doy unos 30 segunditos para que ustedes individualmente vayan pensando cuál vamos a usar y luego lo hacemos juntos. Vamos a ver, individualmente y cada uno. vamos a ver. Vamos a ver. ¡Agua! 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 Siento. Si las circunstancias de más, esperas en fin. Bueno, ahora, lo último que hago es poner un poco de cifras. Ok. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Ok. Vamos, lo hacemos entonces juntos. This book is... Yours. 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 Very good. This book is yours. Very good. The ball is... Mine. Very good. Mine. The ball is mine. Vamos a ver. Number three. The blue car is... Ours. Ours. Very good. Ours. Con ese, ¿verdad? Ours. The ring... The ring... is... Hairs. Hairs. Very good. The ring is hers. Very good. Ok. We met Paul and Jane last night. This house is... Theirs. Theirs. Very good. It's theirs. Very good. Theirs. Vamos a ver. The luggage... The luggage... The luggage... Luggage es... El equipaje, es el conjunto de maletas. Entonces, the luggage is... His. Hairs. Hairs. His. His. The luggage is... His. His. Very good. Okay. The pictures are... Hairs. 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 Very good. Hairs. In our garden... It's a bird. The nest is... It's. No. Miren. No se puede. ¿Se acuerdan que esta era la excepción? Acá está, miren. Cuando vamos a hablar de un animalito acá, no lo vamos a poder en it's. Entonces, esta... Simplemente esta última no la podemos hacer. Dejamos solo... In our garden... It's a bird. ¿Verdad? Okay. The cat is... Ours. Ours. Very good. It's ours. Very good. This was not my fault. No fue mi culpa. Así dice aquí. This was not my fault. It was... Yours. Very good. It was yours. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer una práctica en este momento. Vamos a irnos unos tres minutitos a practicar en parejas. Y vamos a utilizar... Si ustedes quieren hacer oraciones con los possessive adjectives, fine. Si ustedes quieren hacer oraciones con los possessive pronouns, perfect. ¿Ok? La idea es que practiquemos ambas estructuras. Y les voy a poner acá una imagen con objetos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, crayon, pencil, pen. Tenemos aquí doll. ¿Cómo dijimos que se decía almohada? Pilo. Pilo. Very good. Aquí tenemos, mire, paper. Tenemos table. Bike or bicycle. Tenemos bowl. Aquí hay otra bowl. Ok. Teddy bear. Aquí hay lamp. Aquí teníamos school bag. Tenemos ya objetos. Notebook. Book. Que ya conocemos para que les sea más fácil a ustedes hacer las oraciones. ¿Ok? ¿Me hacen el favor y toman la captura de pantalla de esta imagen para que la puedan usar como referencia? Por favor. En algunos casos, en los casos, en los casos, son las que destacamos. En este caso, no es necesario que estén las en las de las dos. Cuando elijas algo a la que sigo, aseguro que debes saber todo lo que decidí antes de llevarlo a su casa. No debes saber cosas sobre qué tal van a hacer. ¿Estamos listos? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Vámonos entonces. Vámonos. Muy bien. Ahorita yo les pido la invitación. Espero que se vea la espectacular. Muy bien. Ahorita va la invitación. Bueno, sí. Estamos en una casa familiar de un sueño. Pero para algunos, el sueño es solo entrar en un lugar. Así que, quiero preguntarte, con respecto. ¿Qué es esa conseja? ¿Les llegó? ¿No? 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 Ok. Vamos a ver. No aparece, teacher. Ok. ¿Y ahora? Hoy sí. Ahora sí. Muy bien. Vámonos a practicar. Please click on join. Very good. Very good. Very good. Click on join. Click on join. Jacqueline, Rina. Please click on join. Muy bien. Noemi. Noemi and Jacqueline. Jacqueline, please. No me, no. Aquí. ¿Ya le llegó? Ok. Muy bien. Jonathan. Ok. Ya le llegó la invitación, ¿verdad? Jonathan. Jonathan. Please click on join. Very good. Vamos a practicar entonces los possessive panels o los possessive adjective. ¿Puedo decir el pronóstico? Ajá. The shark is hers. The is her. Ajá, la silla es de ella. The shark is hers. Tenemos... Ajá. Y tenemos... Por ejemplo... The bike is mine. Okay, good. The pillow is his. Yes, very good. The lamb is yours. The doll is hers. The doll is hers. Ajá. The back is hers. The chair is theirs. The chair is theirs. The pillow is mine. Good. The lamb is yours. Yes, good. Con eso, este, vamos a hacer oraciones, Jonathan. Yo no dije en el coche, no podíamos usar los posesivos, o los posesivos, nada. Pero con una imagen que ya me dejó. Que es... Quiero ver... Esta... El objeto. Sandrita. Ah, la cama. La cama. Ah, okay, okay. Se agregó Sandra. Sí, Sandrita, welcome. Pudo entrar al fin, ¿verdad? No, no se escucha. Sandra. Hola, ahorita. Ah, ahorita sí. Okay, muy bien. Me acostó, no podía... Buenas noches, no podía entrar. Okay, va a practicar con Zenia y con Carlos, por favor, ¿ok? Carlos, si quieres tú y para que Sandra vea cómo estamos haciendo la frase. Sí. Va, entonces voy con her. The crayon... Is... Yours. The crayon is yours. Who is... The... The color is mine. Good, mine. Good. Sería... The... The blue is yours. 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 Sí, esa teoría es una. Este... The back part... Is... 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 Yes. The back part is... 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 Oh... Is... Our... Our... Is... Um... he's okay the middle is his the dolls is home the bed is hers the bed is mine la cama es mía porque estamos hablando de la cama o sea, lo que pasa es que no concuerda porque estamos diciendo que la cama es grande y luego decimos que la cama es mía si queremos utilizar los positive pronouns vaya pues yo, nos habíamos quedado en or, ¿verdad? ay, pero es que aquí no sé or estoy es es very no sé si dice está bien así pretty yeah and positive ¿cómo se dice Mario? you can say closet no, donde se pone la lamparita ah, ok puede decir puede manejarlo como mesa de noche night time night table tezbolita tezbolita mezita ok, let's continue dijimos casi todos con nuestro nombre ahora hagamos unas unas the pillow is mine ok, good, good the pillow is mine the bedroom is ours me lo llevo para el aula me la llevo para el aula ok ok ok, very good we are back very good nice practice muy bien estuvieron practicando los felicito estuvieron practicando con los dos grupos de pronombres muy importantes las dos estructuras muy importantes ahora vamos a continuar después de este punto en la plataforma teníamos yo tengo una consulta sí, con mucho gusto dígame por ejemplo acá los pronombres positivos por ejemplo si vemos la más sencilla la nueve sí de las oraciones que había que rellenar estamos hablando de nuestro sí y por qué se usa el término y como como si fuera de un plural école la misma pregunta se usa el ar como se va usando permítame esa me está hablando para sí ok la número nueve decía ¿verdad? ajá por ejemplo ahí ¿por qué no se usa el ar? ¿por qué se usa el i? porque el verbo siempre siempre va de acuerdo al sujeto entonces this cat es uno ajá ¿verdad? entonces usted utiliza el singular porque solo hay un cat un gato porque se está refiriendo a el gato exacto this cat is y ahí usted puede decir this cat is blue this cat is big this cat is ours teacher ahí ya si fuera dolls si fuera todos ajá ahí sería are es como vean las siete aquí ajá exacto gracias the pictures aquí está plural are hers hers gracias por la pregunta porque acá cuando estamos diciendo hers no estamos hablando en plural simplemente es de ella de ella exactamente lo mismo acá no es plural esta s no es plural es simplemente positivo ¿verdad? y siempre siempre el verbo va a ir de acuerdo conjugado de acuerdo al sujeto ese es el verbo singular exactamente exactamente gracias a usted por la pregunta estamos bien hasta el momento ¿yes? ok very good avanzamos entonces después de este punto llegamos a la estructura present continuous vamos a ver acá present continuous les va a encantar yo sé que les va a encantar hemos estado hemos estado practicando el verbo to be hemos estado practicando el present sí presente sí ¿verdad? cuando usamos el presente sí cuando nosotros expresamos actividades que son con cierta frecuencia que son repetitivas o cuando expresamos hechos ¿verdad? cuando expresamos hechos entonces eso es el contexto en el cual ocupamos el presente simple que son todas las prácticas anteriores ahora present continuous vamos a usarlo cuando hablamos de una acción que está sucediendo en el momento que usted está hablando o en el momento o en un momento que está alrededor del momento que usted está hablando ¿verdad? ahora el segundo contexto es atemporary situation una situación temporal quiere decir que esta acción no se repite no es repetitiva como la estructura anterior vamos a ver ¿estamos claros al momento? ¿yes? ok vemos entonces vamos a recordar un poquito de verb to be ya es ustedes ya se lo saben tenemos tres formas para el verbo to be am is are muy bien cada una de las formas tiene su correspondiente sujeto muy bien entonces aquí esto ya lo tenemos claro ustedes lo han estado haciendo hasta con los ojos cerrados está clarito ok ahora ¿por qué estamos recordando el verbo to be? porque para usar la estructura present continuous vamos a hacer la combinación sujeto verbo to be más un verbo con terminación ing que le vamos a llamar ing ese es el nombre que le vamos a decir ing form aquí no se confundan con gerundio gerundio es otra cosa entonces vamos con ing form eso es lo que estamos ahorita ahora antes de entrar a practicar la estructura necesito que estemos claros cómo formar el verbo con la forma ing y aquí les tengo un grupito de verbos solamente para que hagamos la práctica y comprendamos cómo es pues esta dinámica ¿verdad? vamos a ver vamos a ver primero vamos a verificar los significados después vamos a practicar pronunciación y luego vamos a ver las reglas para modificar estos verbos en su forma de ing vamos a ver significados accept ¿qué es acept? aceptar muy bien water ¿qué es water? muy bien agua cuando estamos ocupándolo como un noun como un nombre como un objeto ¿cómo puede ser agua un verbo? exacto como acción de tomar water es regar las plantitas entonces hay water de plant yo riego las plantitas para nosotros es regar ¿verdad? entonces water como verbo es eso ¿verdad? darle agüita a las plantitas digamos ¿ok? vamos entonces cold ¿qué es cold? cold muy bien vamos con el siguiente walk ¿qué es walk? caminar muy bien ¿qué es talk? hablar hablar si usted se fija tanto en walk como en talk no suena la L eso lo vamos a practicar en la pronunciación pero quiero que lo vaya anotando ya vamos a ver select ¿qué es select? seleccionar seleccionar elegir escoger seleccionar vamos con el siguiente wait ¿qué es wait? esperar muy bien esperar muy bien ask ¿qué es ask? ¿perdón? preguntar preguntar o pedir muy bien ¿cuándo se va a usar preguntar o pedir? depende depende del contexto Elisa por ejemplo yo le digo por ejemplo Ana ask Ana please ask a question to Mario yo le estoy diciendo que le pregunte que le haga una pregunta ¿verdad? entonces yo le digo Marina asks for the homework por ejemplo está pidiendo las tareas que la va a recoger las pedimos ¿verdad? depende del contexto ok vamos a ver acá bake ¿qué era bake? hornear hornear muy bien ¿se acuerdan de bakery right? ok vamos a ver clap aplauso aplauso o aplaudir aplaudir es la acción de aplaudir muy bien collect coleccionar coleccionar muy bien coleccionar paint pintar pintar muy bien visit visitar visitar relax relajarse relajarse muy bien start empezar rezar study help ayudar 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 viajar viajar ¿cuál es la diferencia entre travel y trip? viaje muy bien muy bien travel es el verbo es la acción de viajar y trip es el noun es el evento es viaje no es viajar es viaje ok what is spelling? trip es p r i i p p very good very good ok very good vamos entonces use use usar ok usar ahora vamos a ver usar pero en español nosotros le decimos usar a varias cosas por ejemplo usar la computadora o usar una blusa en inglés nosotros decimos use use the calculator use the computer ¿verdad? pero wear a blouse es otro verbo wear lo que tenemos se acuerdan que lo vimos en la sección 2 wear glasses wear a blouse ok es como utilizar exacto sí es como sí sí usar ok utilizar utilizar usar ok write escribir muy bien enviar enviar estamos bien con los significados ahora nos vamos con la pronunciación vamos a practicar por favor repiten accept accept very good accept accept water 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 coal 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 ¿sabes que dijimos que la L no suena ¿verdad? coal integr que así aguantó yolk ton Merci todos select 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 wait 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 ask 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 bake 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 تع clap clap Clap, 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 collect, 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 paint, 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 visit, relax, start, start, study, study, help, 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 travel, 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 use, 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 write, 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 send, 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 okay, good, estamos bien ahora, entonces yo le voy a señalar el verbo y usted lo pronuncia por favor. Vamos a ver acá. What's this? Ask, accept, accept. And here? Water. What do we have here? Call. And here? Talk. Here? Talk. Talk. This one? Select. Select. And this one? Wait. 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 Very good, very good. Wait. Here? Ask. Caps. Okay. Here? Bake. 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 Okay. What do we have here? Clap. Clap. Okay. Here? Collect. Collect. And here? Paint. What do we have here? Be busy. Be busy. And in here? Relax. Relax. What do we have here? Start. Start. What do we have here? Study. Study. And here? Help. Help. Here? Travel. Travel. Here? Use the tools. Here? Right. Right. And this one? Send. 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 Very good. Okay. What's this? Clap. Here? Water. Water. Here? Pain. Pain. Study. 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 This one? Select. Select. Here? Relax. Relax. Here? Study. Study. This one? Ask. Ask. Very good. Okay. Muy bien. Hemos visto ya el significado, la pronunciación. Ahora vamos a movernos a la forma en que modificamos el verbo de la forma básica, que es esta que están viendo en este momento, a la forma ing, que es la que vamos hacia donde vamos. Veamos. En inglés, nosotros las sílabas no las contamos por el número de letras que tienen, sino por el número de sonidos. Quiere decir entonces que, si aquí yo solo tengo use, puedo decir una sílaba, ¿verdad? Ahora, la regla general es agregarle a los verbos la terminación ing. Esa es la regla general. Vamos a ver. Luego. Quiero identificar dónde está ese sonido. Al cuatro. No nos aparece todavía aquí. Okay. Gracias. Gracias. Vamos a ver entonces. La regla general es agregarle ing a los verbos. Y así hacemos la forma. Pero fíjense bien. Aquí los tenemos. Quiero que, por favor, le presten atención, por ejemplo, a este verbo de acá, mire. Cuando termina en una vocal, se agrega ing de último. A ver. Y se suprime la vocal. No. No. Usted tiene aquí right. ¿Cuál es el último sonido de right? Right. Es el sonido T, ¿verdad? El sonido T. Right. Esta E no suena. Entonces, únicamente cuando la última vocal es la letra E. Y esa vocal, esa letra E es muda. ¿Ok? Solo en ese caso, usted elimina esta letra. Muy bien. La elimina. Y le agrega ing. Mire. Right in. Right in. Ok. Solamente si la última E es muda. Usted lo elimina. Aquí tenemos otro ejemplo. Mire. ¿Cuál es el último sonido de bake? La caja. La caja. Muy bien. Quiere decir que esta no suena. Es muda. Y es una E. Entonces, la vamos a cambiar a baking. Baking. ¿Baking? ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Sí? Sí. Ok. Continuemos. ¿Qué pasa cuando yo tengo... Aquí no nos vamos a confundir. Cuando yo tengo esta Y al final. Cuando yo estoy haciendo la conjugación del verbo sin este ING, yo la quito y pongo study, he, taris. ¿Verdad? Y ahí la quito. Pero en el caso del ING, mire, aquí se conserva. Acá está. Se conserva y se agrega ING. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Fíjense en clap. Clap. ¿Qué ha pasado con clap? Mire. Clap. Te le agregué. Y hemos duplicado la última constante, ¿verdad? Clap. ¿Por qué? Número uno, porque solamente tiene una sílaba. Clap. Es un solo sonido. Clap. Y número dos, porque sigue el patrón de las últimas tres letras que terminan en consonante, vocal, consonante. En ese caso, un solo sonido y las últimas tres letras son consonante, vocal, consonante. En ese caso, duplicamos la última consonante, clap. Vamos a ver. Fíjense bien. Nos vamos a venir acá para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué pasa con el verbo IT? Comer. Es un solo sonido, ¿verdad? IT. ¿Cuál es el último patrón? La T. Consonante. No, aquí no hay consonante, mire. Aquí es vocal, vocal, consonante. Entonces, no sigue ese patrón, solamente le agrego ING. ING. ¿Ya? Sí, sí. ¿Sí? Ahí no le duplico porque no sigue ese patrón. ¿Qué pasa? ¿Estamos bien al momento? Sí. Ok. ¿Qué pasa con el verbo swim, nadar? Tengo un solo sonido, swim, un solo sonido. Y mire, las últimas tres son consonante, vocal, consonante. Entonces, yo aplico la última consonante y luego agrego ING. Swimming. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos aquí. Vámonos de nuevo para acá. Muy bien. Entonces, estamos básicamente así. Y eso es lo que vamos a practicar en este momento. ¿Tomaron la imagen de estos verbos? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Y tomaron la imagen de estos verbos. ¿Ya en su forma ING? Sí. Sí. Ok. Entonces, nos vamos a ir de nuevo a practicar en parejas. Y, por ejemplo, imaginémonos que Jonathan está practicando con Rosario. Entonces, Jonathan dice, uno de los verbos anteriores, accept. Entonces, Rosario le va a decir, accepting A-C-T-E-P-T-I-N-G. Lo va a deletrear para que estemos seguros que estamos ocupando las letras correctas. Correctas. Luego, Rosario le dice a Jonathan, water. Y Jonathan, watered in W-A-T-E-R-I-N-G. Y así sucesivamente. ¿Estamos claros en lo que haremos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Vámonos entonces a practicar. Dígame, dígame. ¿Puede poner la anterior donde está el verbo? Con mucho gusto. Claro que sí. ¿De ING? Sí, con mucho gusto. Ah, en este momento se la ubico. Claro. ¿Esta? Sí, gracias. Ok, con gusto. ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver acá. Vamos. ¿Llegó la invitación? No. No. No lo escuché. A mí no. No, vamos a ver entonces. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, sí. Ok, muy bien. Vamos a practicar. Yes, click on join. Very good. Click on join. Click on join. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Rina, click on join, please. Call. Sí. Bueno, entonces con esa imagen lo que vamos a hacer, permítame. Y vamos a decir la palabra, ¿verdad, Pichi? Sí, digamos, clap. Y la otra persona diría clapping. Pero, ¿la íbamos a deletrear? Sí. Ajá, también. Jacqueline. Sí, Noemi no tiene activado el micrófono. Ya se lo activé. Noemi. Hola. Aquí estamos ya, ok. Practicamos, por favor. Thank you. Ok. Vamos a pronunciar el verbo y el ing y vamos a deletrear el verbo. ¿Sí? Ok. Ok. For example, baking. Baking. A ver, usted le dice bake y la otra persona dice baking y lo deletrea. Luego ella le dice a usted uno y usted lo hace, ok? Ok. Visit. Visiting. Visiting. B-I-A-S-A-C-A-N-G. I-A-G. Is wait. Wait. Waiting. Waiting. W-A-I-T-A-N-G. I-N-G. Ok. Write. Writing. ¿Dónde está writing? No lo es. Write. W-R-I-T-A-N-G. P-I-A-N-G. Ok. Okay. Is paint. 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 Painting. Painting. P-A-I-N-G. I-N-G. Key. Key. K-I-N-G. Talk. And talking? Ok. T-A-L-K-I-N-G. C-T-I-N-G. 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 Waiting. W-A-I-T-I-N-G. Say. Ask. Asking A Is K I M G ¿Otra vez? I Is K Estaba bien A A Is K I M G Muy bien Back Day Bake Bake Baking B A K I NG Clap Clap C L I P P I NG Okay C L A A C L I P A C L A P P I M G Yes Very good Very good Okay Me Me lo llevo a la aula Me lo llevo a la aula Vaya Okay Okay Very good Nice practice Very good Muy bien Muy bien Los felicito Estuvieron Practicando muy bien Muy bien Ahora Vamos a hacer una pausa En este momento Solamente quiero recordarles Que el día de hoy Les estuvieron enviando Ya los mensajes Yo envié uno También al grupo De Whatsapp Más Respecto a toda La documentación Porque ya estamos Por terminar El módulo Y tenemos ya Ahí las fechas Límites Para haber concluido La plataforma Que es ¿Cuándo? ¿Qué fecha? El 14 de junio Muy bien 14 de junio Para haber terminado La plataforma Y la entrega El envío Y la entrega De los documentos Recuerden que ahorita Estamos en el proceso De inscripción Porque la idea es Continuar Sin hacer pausa En medio de los dos módulos Entonces Como Son varios alumnos Son varios grupos Necesitamos Pues tener ya La documentación Para hacer todo el proceso Correspondiente Por esa razón Se les está pidiendo Ya en este momento Y hay una fecha también Límite para ello Para poder nosotros Continuar Con el siguiente módulo Sin necesidad De esperar Pues un par de días más ¿Verdad? Entonces Les Les Hago el recordatorio También por acá Y Al final Cuando Ya después que suba El video De esta De esta clase A YouTube Vamos Le voy a compartir En el WhatsApp Un video En el cual van Possessive adjectives Y possessive pronouns Porque son Es un tema Que a veces Puede ser un poco Confuso Entonces es como Para material extra ¿Verdad? El que solemos Nosotros Ok Muy bien Entonces Seguimos en la plataforma Usted no se detenga Siga Y Pues nos vemos Mañana Acá los espero Mucho Class Bye 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 Have a good night See you tomorrow Bye 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 bye